...la conforma el ataque que está recibiendo este pobre chaval y esta pobre familia. Aquí hemos hecho un pequeño extracto de las barbaridades que están saliendo en estos momentos a relucir, de las locuras que se están diciendo, de los mensajes que se están cruzando en redes sociales y de lo que está teniendo que ver esta familia, este chaval y todos aquellos que evidentemente quieren ser educados en lo que les dé la puñetera gana y que están observando barbaridades como esto que ven y diciendo, perdón, si yo defiendo mis derechos y libertades en esta Cataluña totalitaria, me arriesgo a que mi chaval sea escogido como un marcado y lo torturen durante todo el tiempo. Este es el mensaje que ellos quieren lanzar y lo conforman y lo constituyen de esta manera. Bueno, un señor, Jaume Fábrega, me apuntó a pedrear la casa de este chaval. O sea, pero no se te cae la cara de vergüenza. A pedrear, ¿vale? El mensaje este es que no necesita ni explicaciones. O sea, estos mensajes han corrido por redes estos días. Estos son los mensajes de advertencia, son las amenazas a la población. Los del derecho a decidir, ¿a decidir qué? A decidir doblar rodilla, ¿no? Ante el separatismo, ante la dictadura totalitaria de esta gentuza. ¿Vale? Otro de los mensajes, o sea, atención porque hablan directamente de marcar los negocios, ¿vale? Es de los pocos integrados. O pasas por el rodillo, o aceptas la dictadura, o tus negocios son marcados para arruinarte, para que notes que si quieres vivir tienes que vivir amamantado por ellos, dependiendo de ellos. ¿Dónde queda una palabra llamada libertad en toda esta barbaridad? Y otro de los mensajes, simplemente por citar algún otro, atención, porque directamente dice, los españoles están anteponiendo su odio contra el catalán, su odio contra el catalán. Atención, porque un chaval quiere ser educado 25% en español, en castellano, 75% en catalán. 25, lo repito, en español, 75% en catalán. Ellos aluden al odio y cargan la responsabilidad en los padres, en vez de proteger a sus hijos. Yo simplemente lanzo una pregunta. Cuando alguien, imagínense ustedes que están en su casa y le dicen, ¿Harías bien en proteger a tus hijos? Estás asumiendo que el mafioso te está amenazando, ¿verdad? Bueno, pues este es el panorama que está teniendo que observar la gente en estos momentos. En Cataluña, la gente que decide no asumir la dictadura totalitaria. O sea, mi enhorabuena y mi aplauso a todos los que aguantan, a todos los que están soportando esta dictadura. Y de hecho se lo quiero trasladar a Sergi Fidalgo, que nos está escuchando ya, Sergi. Buen amigo, un pedazo de tío que se dedica no solamente a defender a la gente de esto, sino a denunciarlo poniendo su cara por delante, Sergi. Así que un abrazo enorme. Y oye, no sé ya ni cómo preguntarte la descripción de lo que se está viendo allá con este pobre chaval de 5 años, con su familia.